¡Hola chavadas! ¡Tendremos un nuevo vídeo de Super Chavadas! Bueno, bueno, bueno. Y ahora, decirle a los chavadas dónde vamos hoy. ¡A buscar al oso! A buscar al oso, porque aquí en este bosque y en este río que se ve por aquí... Y a veces el río se queda sin agua porque se la bebe el oso. Bueno, eso no lo sabemos y por eso no. Sí, por allí he visto una paloma. Bueno, pero hoy vamos a buscar al oso, no a la paloma. Entonces vamos a ir a buscarlo por donde nosotros pensamos que puede vivir y le enseñamos las cosas que hace el oso, ¿vale? Vale. A por ello. Pero antes... Aquí hay huellas. Aquí hay huellas. Hay huellas de lobo. Aquí hay huellas de lobo. Dice Javi que son de lobo. Sí, lo parece. A ver si un día vemos a los lobos que por aquí los enseñamos. O los hombres lobos. ¿Escucháis los grillos? Yo creo que ahora no se oyen mucho. Venga, vamos a por el oso. Sí. Por aquí se rasca el oso. En uno de esos árboles. En uno de esos árboles se rasca el oso. Y dejó una grieta. Ahora la vemos. Un agujero. Un agujero. Un agujero. Claro. Seguro que es súper grande. Cuando se pone de pie... Más alto que una valla. Una valla. Sí, así de alto, ¿no? Sí. Estamos en un sitio muy chulo. Muy bonito. Aquí hay como un parque de madera allí. Sí. Están nadando a contracorriente, sí. Y aquí a veces es donde venimos a merendar. Porque si nos hacemos la bocadilla, nos venimos aquí al río y nos lo comemos aquí. Sí, ya es un batido. Un batido. Y nos lo tomamos aquí. A veces en verano cuando hace mucho calor nos bañamos, sí. Aquí se está de vicio. Allí hay unas ocas. Ya las hemos visto, sí. Las ocas se están metiendo en el agua. Y antes no se ha metido ahí y pasa allí. Se ha puesto a bucear. Sí. Con cuidado, chicos. Con cuidado. Con cuidado. también a las alturas y para que te subes estoy trepando los árboles como talzán aquí subidos al árbol como un mono vamos a hacer la foto de instagram ¿vale? venga, mirad, sonreid por allí dentro es que hay mucho barro para meternos yo no sé si el oso estará por allí escondido pero si está allí no vamos a poder verlo porque hay muchísimo barro volvemos a seguir vamos a seguir por otro camino ¿vale? a ver si vemos el oso sí ¿vale? sí ya veas, aquí hay patos como cuando fuimos tan soltos vamos a ver porque hemos visto unos patos según veníamos pero yo creo que ya no los vamos a poder ver se han ido se han ido por allí luego a lo mejor los vemos otra vez sí ¿te ha gustado ahí Lara? sí ha subido un tronco como... tan ¿verdad? bueno, vaya tarzán como tarzán vamos a seguir por ahí a ver si nos encontramos con el oso hoy o... o por aquí o por aquí que no hay barro por un camino por un caminito que no hay barro por un caminito que no hay barro sí vamos a ver, venga esta vez, mira tu pedrusco vaya pedrusco a la agua este es donde me encontréis un huevo parece un huevo, es verdad y mirad esta y mirad esa esta es otra que tiene como una grieta grande sí como si fuesen dos piedras como si fuesen dos piedras juntas pero son unidas y como que... a ver que hemos venido hemos salido a buscar al oso ¿no? a tirar piedras ¿eh? otro día hacemos un vídeo de tirar piedras si queréis y hacer ranas pero ahora vamos a por el oso doña voy a dejar esta a por el oso sí nos hemos sentado aquí descansar un poco a la sombra que todavía hace un poco de calor descansamos sí descansamos un poquito y seguimos ¿vale? sí desde aquí de lo alto vamos a mirar a ver si lo vemos vosotros fijaos bien a ver si lo veis por el río ¿el qué? el oso que hemos venido a buscar el oso a ver si está en el río o al otro lado del río ¡eh chabea! ¿sabéis que escuché? un día escuché un ¡ah! y después escuché un por allí ¿eso que fue entonces el oso? un pisotón súper grande y se escuchó mucho y luego un rugido pero fue corto bueno yo por aquí no lo veo esperamos a seguir un poco más y si no lo encontramos pues yo me quedé alucinado cuando pasó eso claro, claro vamos a seguir un poco más y si no lo vemos nos damos la vuelta ¿vale? vale vale aquí están los superchavos tirando bellotas que han ido recogiendo por el camino pero ahora son piedras porque solo teníamos una bellota bueno hemos llegado aquí hasta el final de un camino y seguimos sin encontrar al oso ¿no quiere aparecer el oso hoy? ¿qué quiere? bueno pues hemos llegado hasta aquí y no hemos visto al oso así que vamos a tener que dejarlo para otro día chicos sí y nos vamos a despedir de los chaves entonces ¿no? sí si les ha gustado el vídeo darle a like y suscribiros al canal venga adiós adiós chicos adiós un saludo a la semana pues vamos a despedir de los chaves